Hola, buenas tardes. Estoy grabando y estoy conduciendo a la vez, pero tengo la cámara en un sitio montado en el salpicadero. Así que, pero no tengo que fijarme en la cámara ni nada. Así que voy a hablar un poco de mi pasado otra vez. Más historias del pasado. Pues quiero hablar de mi tía, mi tía Maggie. Vivíamos en un bloque de pisos en Mosden. Y estábamos arriba en la tercera planta. Enfrente, en la casa de enfrente vivía mi abuela, que se llamaba Lona, y la madre de mi madre. Y luego en la planta baja vivía mi tía, la hermana de la madre de mi madre. Y se llamaba Anti-Maggie. Pues Anti-Maggie era un tipo muy antipático. Era una persona muy antipática. Siempre se quejaba de lo que hacíamos nosotros, los niños. Era de... Eramos trastos. Eramos muy traviesos. Es normal. Éramos niños. Y vivíamos en un piso. Y había mucho eco y escaleras. Y entonces siempre hacíamos ruido. Y a ella no le gustaba. Normal. Mira, era una mujer mayor. Ella, su hija, ya era mayor también. Así que... O sus hijos. Ella no quería tanto ruido y tanta... tanto molestia. Pero se quejaba mucho de nosotros. Pero todo es rato. Y una vez decía que habíamos estado escupiendo desde la tercera planta. Es que se veía. Y decía que estábamos escupiendo yo, mi hermano y mi tío. Mi tío. Solamente había cuatro años de diferencia entre... Mi tío me sacaba cuatro años. Mi hermano me sacaba dos. Así que éramos del mismo... De la misma edad, más o menos. Pues sí, habíamos estado escupiendo. Jugábamos a un juego de acertar con la baba. La baba tenía que caer en el cruce, ¿vale? De las baldosas. Entonces sí, tenía razón en eso. Escupíamos. Porque éramos guarros. Luego, una vez, eh... Mi tío y mi hermano... Y yo... Yo observaba más que cualquier otra cosa. Yo tenía miedo de todo. Así que no... No me involucraba en lo que hacían ellos. Pero observaba. Pues una vez había una caja. Una caja bastante grande, de color azul. La recuerdo muy bien. Que estaba en nuestra planta. Y la usaban mis padres cuando íbamos de vacaciones. Y la ponían encima de la vaca en el coche para llevar la ropa y todas las cosas cuando íbamos de vacaciones. Y dentro de esa caja había muchos, mucho papel de periódico. Un día, durante las vacaciones, estábamos aburridos y nos pusimos a jugar con la caja. Como era el juego de meter a uno de nosotros dentro de la caja y luego bajar, empujar la caja hacia abajo, por las escaleras. Un juego bastante peligroso porque dentro de la caja, mi padre había construido la caja, había muchos clavos. Se habían salido los clavos desde afuera, hacia adentro. Entonces era como una especie de esas cajas de tortura que tenían en la media edad, ¿no? O la edad media. No sé cómo se llaman esas cajas con púas, muchas púas adentro. Entonces, en sí, el juego era bastante peligroso. Encima, en un momento dado, mi hermano, que también tenía problemas con el fuego, digo, obsesión, él decidió coger el papel que había adentro, formar una bola de papel, encender la bola y luego, con mi tío adentro, meter la bola de papel, pero quemándose adentro, con mi tío, cerrar la caja y ya. Pues, podéis imaginar que adentro, bueno, la bola de papel estaba quemándose, estaba echando llamas y humo y todo. Y también mi tío estaba adentro. Entonces, él se puso loco, estaba intentando abrir la caja, dándole golpes. Y mi hermano, yo dije algo como, eh, eh, muy peligroso, se puede quemar. Pues, Andrew abrió la caja, Andrew, mi hermano, abrió la caja. Había una bola de fuego enorme adentro. Pero, él cogió la bola con las manos y no tenía más remedio que tirar la bola de papel por la ventana. Vale, estábamos en la tercera planta. Entonces, él tiró la bola que estaba quemándose al máximo por la ventana y ya está. Y seguimos con el juego. Treinta segundos. Pues, o quince. Pues, de repente salió un, un grito enorme desde abajo, desde la casa de mi tía. Se abrió la puerta. Mi tía salió gritando, gritando, ¡ay! Y decía, es que decía en español, eh, joder, eh, bolas de fuego desde el cielo. Pero mejor, suena mejor en inglés. Ella salió gritando, ¡fireballs from heaven! ¿Vale? ¿Qué había pasado? Pues, claro que la, la, la bola de fuego, de papel, había, había bajado y había pasado por su ventana. Que en ese momento estaba abierta. Y fácilmente podría haber entrado en su casa, eh, la bola de fuego. Pero no. Por suerte no. Pero lo había visto. Y estaba allí ella mirando su, su serie o no sé qué en la televisión, un coordination street o algo así. Y ya. Y había visto una bola de fuego pasando por la, la ventana. Pues se había asustado. Pero inmediatamente ella sabía, eh, quién tenía la culpa o quiénes. Que eran, éramos nosotros. Y se subió las escaleras con una rabia. Y ya, ya me vais a matar, ya voy a tener un ataque en el corazón. Total que mi padre nos castigó. Como siempre, eh, de la misma manera de siempre. Pero no a mi tío. Mi tío no. Pero también su madre, mi abuela, le, le, le pegó una, una buena. Y, ya está. Pero, en mi opinión, esa, ese día fue el peor día. En cuanto a hacer cosas malas, eh, a la tía. Pero luego, ella nos, no, no, nos cogía manía. Y, y decía que hacíamos de todo. Y no. Y un día llamó a la puerta y me, le dijo a mi padre. Eh, estoy aquí para, para decir, decirte que tus hijos otra vez han estado haciendo cosas malas. Y mi padre, ¿qué, qué han hecho, qué han hecho? Y ahí ya. Pues han meado por el buzón. ¿Vale? Han meado por el buzón. A ver. Y, bueno, mi padre no era tonto. Y él dijo, pero, Maggie, ¿cómo han podido mear por el buzón? Eh, Gordon tiene siete años. Andrew tiene nueve años. ¿Cómo han podido mear por el buzón? El buzón eran buzones de la puerta altos, ¿no? Y, para mear por un buzón tendrías que ponerte encima de, no sé, subirte a una silla o algo así. Imposible mear por el buzón con nuestra altura. Y mi padre lo sabía. Y ella dijo, pues, eh, uno se ha puesto encima de los hombros del otro para mear. Y mi padre, no, pero su pichurrilla estaría en la parte de atrás de la cabeza de uno. Entonces, es físicamente imposible que hayan hecho eso. Pues, ella no aceptaba esa excusa pobre. Entonces, ella dijo que habíamos sido nosotros. Y que tenía pis en la moqueta del pasillo de su casa. ¿Escupir por la barandilla? ¡Claro que sí! ¿Tirar bolas de fuego por la ventana? ¡Claro que sí! ¿Mear por el buzón? ¡No! Y que descanse en paz. Mi tía ya no está viva. Pero ella ya lo sabe. Allí en su lugar, no sé dónde va a estar. Pero ella ya sabe que no fuimos nosotros. Y que, obviamente, otra cosa había pasado. Pero, ¿mear por el buzón? ¡No! Antimagi, no. Nosotros, no. Y ella lo sabe ya. Nos habrá perdonado desde su lugar allí en el cielo. O en otro lugar, no sé. Entonces, ya, esa es la historia de mi tía Maggie. Pobrecita ella, eh. Qué vida tenía con nosotros. Pero, hay que decir que se pasaba también ella un poco con nosotros. Eh, vale. Entonces, ya estoy en casa. ¡Hasta luego, chicos! 이야, bien, ya está hecho. Eso dice que sigue con nosotros, ó. ¡Que走. Y ya, ya está. Esta es la historia de los 15 años, kö espada de un besoño y 70 metros años. Entonces, ya veré y no mucha Coin code. Toda la información está Kit B motions, En pour37 EIM